Vamos a encarcelar a dos delincuentes en una prisión caliente Y en una prisión fría Panda y Mariana serán nuestros prisioneros Tendrán que soportar temperaturas extremas para poder salir en libertad ¿Quién lo logrará? Suscríbete a YOLO Aventuras y descubrelo a continuación Señor policía, ¿por qué me metió prisa? Porque me has hecho muchas bromas Mariana Ya era hora que cumplieras con tu condena ¿Y a mí por qué me metiste? Es que yo quiero y no me gustan los animales ¿No me puedes meter presa? Creo que sí Ups, ya lo hice Los animales tienen que estar insegrados No, los animales son libres, ¿no has escuchado eso? No, en mi ciudad Mariana, también tengo que decirte algo muy importante Estás encerrada en una prisión de calor Yo no soy un animal Y tú estás en una prisión fría ¿Crees que no me di cuenta? Bloques de hielo, nieve, un ventilador frío Pero ya esta cárcel parece un infierno, mira Dos calentadores super potentes Y hay carbón en el piso ¡Ay no! La buena noticia es que hay una forma de quedar en libertad Acá tengo varios sobres Y solo uno de ellos los dejará escapar Lástima que la mayoría tienen castigos extremos Escoge un sobre Tienen hielo, así que tienen castigos fríos Escoge bien A ver, este El castigo es Sentarse en una vara de hielo No hay hielo Está muy fría No señor policía, por favor Nancheri No me haga esto Se me pega el pantalón Está muy frío Vamos Yolo Oficial Chery Te toca Mariana, puedes elegir un sobre Desespósame ¿Por qué? Porque se está Vamos, vamos Ay, ese policía Yolo está desesposando a Mariana Si, ese policía como que le falta coraje Hola, señor policía ¿Ya puedes elegir un sobre? Este A ver, ¿qué dice? Señor policía Sánime Meter los pies en agua caliente Suerte con eso Ya está haciendo suficiente vapor aquí Para yo tener que también meter mis pies en agua caliente Por favor, sácame ¿Ya tienes calor? Obvio ¿Qué se supone que debe hacer esto? Esto parece como una silla eléctrica Es un pedicure para ti, Mariana Rayos No me puedo ver más Hoy que traje las medias de mis parejas Más te vale que vayas pensando cuál es tu última cena Mi última cena Ah, vamos a comer ¿Qué tal? ¿Estás caliente? Sí ¿O no estás suficientemente caliente? Está caliente Pero lo puedo soportar No es gran cosa Ah, como que no es gran cosa O sea que no estás caliente aún No Sabía que dirías eso Yo creo que con esto sí te vas a calentar mucho ¿Qué es un copucho? ¿Qué es eso? Una foto que te manda tu cónyuge La visita conyugal ¡Guau! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah, viste? Que sí te puso caliente No, no, no ¡Guau! 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 ¡Increíblemente hot! ¿Qué tal esos cuadritos? ¡Ah! ¡No! ¡Sácame! Mariana ha estado mucho tiempo entrenando por así ¡Sácame y se regresa! ¿Cómo te va, animal? ¡No siento las nalgas! ¡Los animales no tienen nalgas! ¿Cómo que no? Tampoco hablan Ni aquí estoy hablando Bueno, vamos a ver El próximo sobre ¡Ey! Delincuente Bájale la voz al oficial ¡Así es! ¡Me va a la voz! ¡Guau! Siguiente Bebida granizada ¿Me lanzo un peo? ¿Será que este hielo se derrite más rápido? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Un animal hablando animaladas Aquí está tu bebida Muy, muy granizada Está casi congelada Y te la tienes que tomar Hasta que se te congele el cerebro chiquito que tiene ¡Toma! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sori, no! Toma, te la tienes que tomar ¿Todas? ¡Sí! Y mientras él se la toma ¡Te ordeno! Que tienes que suscribirte a este canal Vas a tomártela durante 5 segundos Y tú vas a tener 5 segundos para suscribirte 5 4 3 2 1 ¡Bienvenido a la familia aventurera! Más te vale que te suscribas si no te meto a la cárcel ¡Mi cerebro! ¡Ay, me soltó! Mariana, levántate Creo que te toca otro castigo O tal vez La libertad A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Cocinar malvavisco frente a la estufa eléctrica ¡Uh! Me gusta Está subiendo la temperatura Ahorita estaba en 60 Ahora está casi en 90 ¡Sí, mi policía! Ya está listo el carbón para el asado ¡Exactamente! Necesito que me haga una parrillita ¡Exacto! ¡Rápido, prisionera! Pero... Solo hace falta la morcilla Me gusta ensotar ¡YOLO! ¡YOLO, Cherry, YOLO! ¿Quieres un poco de morcilla? ¡Y CHORICIDO! ¡CHOLO! ¡Ayuda! ¡Sácame! ¿Viste? Por eso no hay que confiar en los animales Yo te lo dije Te lo dije ¡Bueno, Ayer! Hay que mandarlo a un zoológico Si, usted no se deje engañar por esa mujer No entiende que quiere que la saque libre y ya ¡Paniana! Voy a estar atento ¡Paniana, por favor! Me he comido engaño ¡Paniana! ¡Dale un malvavisco caliente, por favor! ¡Paniana! ¡A ver! ¡Epa! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Prisioneros! ¡No pueden hablar entre sí! ¡Réganle a número 5! ¿Están buenos los malvaviscos? ¿Prisioneras? No Deberías pasar a probarlos a ver No voy a caer en esa trampa Muy vieja Dime un número del 1 al 10 1 1 Usar una camisa congelada Yo mismo me encargué de hacer ¡Papapapa! ¡Toma! ¡Toma rápido! ¡Epa! ¡No puedo hacer eso! ¡No en mi ciudad! ¡Papapa! 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 No sabía que se podía asistir al prisionero ¿Te quieres poner un disfraz de diablita? Los panos no son de clima frío Los panos no son de selva En realidad son de Asia Ay Yolo Ya está haciendo mucho calor Sácame de aquí Dame un sobre algo Mariana Antes de que elije el próximo sobre Quiero recordarle a todos los aventureros Que participen En el super mega sorteo De 8TV Así es Cher y Yolo No se pueden perder esta oportunidad De ganar grandes premios Como 2000 dólares Y dos iPhone 13 Pro Y para participar Solo tienes que seguir Tres simples pasitos El primer paso es Suscribirte al nuevo canal 8TV Y activar la campanita de notificaciones En el segundo paso Tienes que seguir Todas las redes sociales De 8TV Que dejamos allá abajo En la descripción El Facebook El Twitter El Instagram El TikTok Todo en la descripción Y por último Enviar las capturas De que cumpliste Todos los pasos A la cuenta de Yolo A Roma me dicen Yolo Así voy a poder comprobar Que seguiste con todos los pasos Y vi que Les gustó mucho El canal de 8TV El primer video Ay loca Mariana ya te traigo los sobres No te vuelves loca Anibal Lecter le llama Y chicos Suscríbase Porque creo que el próximo video De 8TV Va a ser Los 8 pandas moridos Por frío Congelado extremo Hipotermia Ya que mi viejito apagó Mariana elige alguno de los sobres Uno de ellos te dejará escapar Ese Que tenemos por aquí Comer ramen caliente Mariana va a estar muy caliente Aquí tienes tu ramen señorita Es un ramen a 100 grados centígrados Cuidado se quema Cuidado cuidado Pero ¿Qué es esto? Es un tenedor rojo Como tu cárcel ¿Y la cuchara? ¿Tú no comes ramen con tenedor? Miren Miren Está botando Humo Mariana vamos Tienes 30 segundos para comerte eso Uy está super caliente Miren el humo Vamos 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 tú puedes Cómetelo 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 A ver Mariana tampoco es para tanto Uy ay dios Sal caliente Eso tómate la sopita Me gusta porque me dan comida pero te odio porque me hacen sufrir Yo sé que te gusta la comida por eso te trajo Bueno mientras que ellos disfrutan de comer Panda ¿Quieres saber cuál es el próximo? Ya Los pandas no hablan Dani Llegras de bolas de nieve Yo lo voy a necesitar tu ayuda en esta No 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 Ay tal vez si prende el ventilador las bolas de nieve se devuelvan No creo que eso pase amigo No por favor no Llegras de bolas de nieve Vamos de cúpido ventilador No haces nada Mariana está bueno el rome Ya Listo Permite Ataque me puede Si puede Si puede Si puede Es muy rápido En ese momento Ay Eso no lo habíamos pensado Lo puede atacar también Merece cadena perpetua el pata tonto Mira Tú Ya vas Ya En paz Que lindo Que lindo Ok déjalo en paz Ya esta prisionera Acabó con el ramen Si Así que Puede El próximo Cantigo Dale Ábrelo Vamos a ver Puedes escapar Ya Listo Eso dijo No No dice eso seguramente Para verlo Sauna No Bueno Si yo quiero decir un momento que esta saliendo esta un poco calor Vamos No traspases para acá Te faltan Te faltan diez Vamos Te faltan diez saltos Síguele Uy esto si me interesa eh Epa ¿Qué haces? Corta ahí Corta ahí Esto es para más 18 Bueno bueno Ya ve acá Te lo ves sobrero Sáqueme Sáqueme Te puedo dar un buen rodazo Sáqueme señor Te explico de los animales O esos monos que se graban la ropa de la gente Pero esto se puso caliente eh Sácame No aún tienes que elegir el sobre que te dejen salir Dame pues ¿Por qué tú eliges por mí? Pistola De slime frío ¿Podemos conversar esto? Llegar a un acuerdo Sí Vamos a juicio En el mundo los pandas son muy queridos Pero no mi ciudad Aquí Sólo existe La justicia ¿Preparados? No ¿Apunten? ¡Fuego! ¡Ay! ¡Dale la carga! ¡Au! ¡Au! ¡Echa mucha presión! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Aaah! 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 ¡Se acabó el slime! Buena como pedo ¡Vecino! ¿Qué te pasó? ¡Ey no te digas que está frío! Huele Huele ¡Aaah! ¡Los animales no vomitan! ¡Aaah! Voy a aprender esto Mariana prisionera Le toque el otro turno ¡Quieto! ¿Por qué lo tienes ahí? Usar muchos abrigos encima Sí, comenta ¡Toma! Un abrigo Dos abrigos Tres Cuatro Cinco Mil abrigos Y te los tienes que poner todos encima Mariana No puedes faltar ni uno Y vas a tener cinco segundos para ponértelos todos ¡Vamos prisionera! Le faltan varios abrigos Oye ¿Sabes? Vi en el canal de Alejo que subió un video muy bueno Deberíamos hacerlo Sí, sargento ¿Cuál? En una prisión también Pero con botones ¿Con botones misteriosos? Sí Pues hagámoslo En esta misma prisión deberíamos hacerlo Entonces prisionera Mariana ¿Cuántos likes pide para hacer ese video? Cien botones misteriosos en una prisión ¡Cero likes! 200.000 likes en este video Y vamos a hacer la prisión con botones más épicas de YouTube ¿Dónde te pido algo? Pero que ellos estén Estos dos van a estar de prisioneros Sí Eso no lo digo yo Lo determina la justicia Un like Me toca ¡Meterse en una piscina inflable con hielo! Buena suerte Charlie ¿Por qué? Aquí podemos ver como le van a hacer la tortura china del congelamiento al prisionero panda Cinco Tienes que sumergirte en la piscina inflable ¡Ya! No lo voy a hacer Sí No Es de castigo ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Pasa por favor! ¡Está muy frío! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya! ¡Está muy frío! ¡Aaah! ¡Selif! 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 ¡Ya! 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 ¡Está muy fría! Mariana Nazaret Ríos del Valle Puede elegir otro sobre Acercamiento ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Ah! Ok ¿Qué? Ha apagado la fianza Queda en libertad Yo me estaba divirtiendo ¿Por qué? Puede salir Es una mujer libre No puede ni salir por la puerta, mierda Ella fue la que me lo sufrió Ahora puede ser útil para la sociedad, señorita Mariana Demuéstralo al mundo que usted ha cambiado ¿Y qué? ¿Yo soy Ambergett o qué?